y tenemos información en referencia a de latinos punto com que destaca que el senador republicano por Arizona John McCain advirtió este domingo a sus compañeros de partido en la cámara de representantes que el dos mil quince no será un buen año para discutir y aprobar la reforma migratoria en tanto que estarán inmersos en las primarias presidenciales así que más detalles los pueden encontrar a través de de latinos punto com el portal de los latinos en el mundo definitivamente allí encontramos todo lo que necesitamos para instruirnos e informarnos de las últimas noticias que de hecho los residentes desde el suroeste de la florida elevaron sus voces en forma de protesta con la finalidad de que la comunidad internacional sepa cuál es la realidad por la que atraviesa Venezuela a la protesta pacífica también se dieron cita personalidades del mundo del espectáculo como Nelson Bustamante Raúl González y Marjorie de Sousa quienes hicieron un llamado a la unión y destacaron que a pesar de la distancia Venezuela está en sus corazones también dieron un reconocimiento a los estudiantes venezolanos calificando de valientes a todos aquellos jóvenes que han sido protagonistas de las últimas protestas que han sucedido en Venezuela esto fue en la ciudad de Miami y allí vemos parte de las imágenes exactamente Gaby allí estamos viendo partes de las imágenes de Miami también hoy hubo una protesta aquí en el suroeste de la florida nosotros fuimos testigos de lo que allí sucedió y mañana entonces también habrán más protestas para aquellos que estamos del otro lado de la barra es decir acá en eeuu y vemos todas esas imágenes se nos coloca el corazón chiquitito ante tanta injusticia y tantas personas que están pasando por situaciones que no deberían estar pasando exacta